Las manos y los brazos adentro de la lancha, quédense sentados hasta llegar al lugar donde se desembarca. Gracias. Las manos y los brazos adentro de la lancha, quédense sentados hasta llegar al lugar donde se desembarca. Gracias. S'il vous plaît, gardez vos mains et vos bras dans le bateau et gardez vos sièges jusqu'à la place donde se desembarca. Gracias. Por favor, mantengan las manos y los brazos adentro de la lancha, quédense sentados hasta llegar al lugar donde se desembarca. Gracias. S'il vous plaît, gardez vos mains et vos bras dans le bateau et gardez vos sièges jusqu'à la plage donde se desembarca. Gracias. Please remain seated until the boat comes to a complete stop and you are asked to desembarca. Por favor, mantengan las manos y los brazos adentro de la lancha, quédense sentados hasta llegar al lugar donde se desembarca. Gracias. S'il vous plaît, gardez vos mains et vos bras dans le bateau et gardez vos sièges jusqu'à la plage où se desembarca. Merci. S'il vous plaît, gardez vos mains et vos bras dans le bateau et gardez vos sièges jusqu'à la plage où se desembarca. S'il vous plaît, gardez vos mains et vos bras dans le bateau et gardez vos sièges jusqu'à la plage. S'il vous plaît, gardez vos sièges jusqu'à la plage. S'il vous plaît, gardez vos sièges jusqu'à la plage. ¡Ajá, ajá! ¡Tú se rebanas! ¡No habrá igual! ¡Ajá, ajá! ¡Tú se rebanas! ¡No habrá igual! Por favor, mantengan las manos y los brazos adentro de la lancha. Quédense sentados hasta llegar al lugar donde se desembarca. Gracias. Si vous plaît, garde vos manos y los brazos. Donnete a su, guarda vos chieges, y sus traslas, cuando debatú. Gracias. Please remain seated until the boat comes to a complete stop. ¡Ajá, ajá! ¡Pu favor, mantengan las manos y los brazos adentro de la lancha. ¡Nos habrá igual! ¡No habrá igual! ¡Tú se rebanas y los brazos adentro de la lancha. ¡Gracias! 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 Por favor, mantengan las manos y brazos adentro de la lancha.